... Si buscas la capital, no se os novena broma En el fútbol nacional, mi Efe se está de moda Hoy ha habido aquí presente, lo que yo les voy a decir Yo no soy de Barcelona, ni de Aposto del Madrid Para primavera, para primavera, yo quiero ver al Murcia en tercera, para primavera, para primavera, y al FC subiendo a primera. Yo quiero a mi Cartagena, y soy de mi FC, pues le doy la enhorabuena al Murcia en segunda vez, no veas cómo se cumpla lo que yo le estoy cantando, que el FC es en primera, y el Murcia siga bajando. Para primavera, para primavera, yo quiero ver al Murcia en tercera, para primavera, para primavera, y al FC subiendo a primera. ¡FC! 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 ¡Suscríbete!